Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video cómo puedo configurar de una forma correcta para que el grabador o el dispositivo almacene los videos, ya sea de forma continua o a través de unos horarios. En unos horarios. En este video vamos a compartir cómo se puede grabar en forma regular, significa de forma constante configurar un plan de grabación pero graba en forma regular. ¿Qué significa? Esto es uno de los problemas normales que se encuentran cuando tienes mal configurado la parte de grabación. Haces un plan de grabación, significa que vas a poner alarma, que le vas a poner detector de movimiento, pero te precatas que no funciona, que está grabando de una forma regular. ¿Cuál es el error que se comete? No grabe un canal determinado. Muchas veces lo que sucede es que de todos los canales no graban uno, dos, tres y no sabes cuál es el motivo porque no está grabando ese canal. ¿Qué grabe de forma, con movimiento? ¿Quieres dejar en la noche o los fines de semana, un sábado, un domingo? ¿No quieres que grabe de forma general o de forma regular, como se lo llama? Si no quieres que grabe solamente con movimiento o solamente en las noches con movimiento y el último ejemplo es que grabe de forma regular y con movimiento. ¿Por qué? Porque estás grabando, por ejemplo, en la noche de forma regular y hubo algún tipo de evento, algún tipo de movimiento y te va a indicar en qué hora o en qué minuto fue el movimiento. Bien, entrando en sí, en Storage dentro de este firmware del grabador de marca d'agua nosotros vamos a tener vamos a manejar dos variables grabar y horario grabar es la parte más importante porque de aquí se mueve todo yo voy a tener tres frames que es transmisión principal transmisión secundaria y captura transmisión principal es aquella que va a grabar con la mejor calidad transmisión secundaria quiere decir que va a grabar con menos resolución y finalmente tenemos captura si tú necesitas mandar un correo electrónico con una foto tienes que activar esta opción entonces retornando al tema siempre vamos a tener auto manual parar tenemos el número de cámaras y tenemos a través de este option button que opción yo voy a activarla entonces cuando yo tengo auto cuando tengamos auto nosotros seleccionamos el option button auto que significa va a grabar respetando la configuración del horario entonces tú lo primero que debes de ver es la forma si está respetando o no el cronograma la planificación de los horarios que tú has cogido en rangos de tiempo graba respetando la configuración de horario manual graba de forma general no respetando la configuración de horario y vamos a ver el ejemplo que tú dices bueno yo quiero que trabajes son los errores normales de 10 de la noche a 6 de la mañana con detector de movimiento pero no funciona no funciona ¿por qué? porque está es configurado como auto entonces debes de activarlo de forma manual y parar significa que no graba nada uno o varios canales con respecto a graba de forma regular no tomando en cuenta el horario o el horario simplemente lo que debes de es activar donde dice manual entonces estoy diciendo que la cámara uno va a grabar de forma manual significa constantemente constantemente no tomando o tiene más privilegios más peso que si yo lo hubiera es colocado a través de horario entonces por ejemplo configurando un plan de horario pero graba de forma regular este es uno de los errores más comunes tenemos horario me voy a grabar puedo seleccionar uno de los canales tengo pregrabar significa que él va a almacenar cuatro segundos antes te va a mostrar de que hay el movimiento un movimiento te muestra cuatro segundos antes este es el plan el horario aquí tenemos puedo poner esta misma configuración para todos los canales o un canal determinado selecciono el canal uno que tengo una cámara me voy a la parte de las configuraciones y puedo yo armar siempre comienzas desde el cero y termina en 24 y digo de cero a seis como una práctica me grabe de forma regular de seis a diez con detector de movimiento y de diez a las veinticuatro horas de regular tengo este formato el amarillo me va a significar detector de movimiento el verde es de forma regular ojo yo estoy haciendo en horario yo estoy haciendo un plan de grabación pero si yo tengo es activado como les comenté si yo tengo es activado donde dice grabar tengo activado de forma manual aunque yo haya configurado no me va a funcionar va a tener más privilegio es el manual y me va a grabar de forma constante de forma regular entonces haciendo la práctica yo ya tengo este horario pero yo me percato que él me está grabando de forma general donde fue el error que yo tengo activado en la parte de grabación yo está activado de forma para que ustedes vean tengo activado es de forma manual entonces el manual tiene más privilegio si yo veo manual me va a grabar de forma constante de una forma regular bien esto normalmente es lo que estamos practicando aprovecho y veo que no tengo aquí la camarita de color verde ¿no verdad? yo sé que está grabando porque está de color verde pero si yo no tengo esto es el símbolo de que estoy grabando este es el símbolo que tengo de movimiento entonces yo veo que no hay ¿por qué? porque yo estoy diciendo que el canal 2 hasta el 16 está en parar parar significa como les indique que no grabe nada en el disco duro simplemente esa cámara está de visualización online en tiempo real pero no está almacenando y grabe con movimiento nosotros ya sabemos que el error común es que yo dentro de grabar le seleccione lo que viene a corresponder de forma manual ya sé que es el privilegio y me va a grabar de forma constante pero ahora yo quiero configurarlo para que si me grave con movimiento que es lo que yo debo de tomar en cuenta en auto auto significa que si va a respetar el cronograma o los rangos de tiempo con cada una de las variables significa que si me va a grabar con movimiento entonces en el mismo periodo en horario tengo el mismo periodo yo ya veo que está grabándome con movimiento con movimiento aquí el verde está general y con movimiento está ¿por qué? porque yo he activado dentro de la parte de grabar estoy poniendo auto auto si te hace él se habilita llamémoslo así o si trabaja vamos a esa palabra trabaja con los horarios con los horarios que has realizado manual no trabaja él lo que hace es grabarte constantemente y parar o detener significa que no graba nada bien entonces de esta forma nosotros le hemos podido para que me grabe con movimiento lo que está con gris significa que no hay nada en la grabación de forma regular y movimiento en el grupo de whatsapp que tenemos que es un grupo internacional de diferentes partes de técnicos me dijo algo de los grabadores de esta modo que trabaja de esta forma que trabaja en forma regular y que trabaja también con detector de movimiento y dentro del grupo me pareció interesante que comentó que la ventaja que él tiene es que aunque esté grabando de forma constante cuando hay un movimiento él puede detectar en qué parte o en qué tiempo o en qué minuto hubo el movimiento para ganar tiempo para estar un poco mejor entonces siguiendo esa esa idea yo me percato que yo tengo configurado para que grabe de forma regular que es de color verde pero también me pone cuando él detectó movimiento quiere decir que si yo tengo la madrugada hubo movimiento me voy directamente al color amarillo y me va a mostrar el movimiento con eso yo puedo saber que qué movimiento hubo en un horario determinado bueno espero que te haya gustado este es mi número de mi whatsapp si tienes alguna consulta duda si está en mi alcance con gusto te podré contestar te comparto estos dos sitios web de nosotros ahí hay muchos justamente hasta un momento estaba chateando con alguien me estaba preguntándome que tenía un problema con el cms ibms 4200 que es de highvision que se lo había bajado y no le funcionaba bien en este sitio web tienes los software que yo ya les he probado y están funcionando correctamente correctamente aquí tienes trucos y consejos también que te puede servir este es otro sitio web espero que te haya gustado dame me gusta es un tema que aparentemente es sencillo pero trae muchas confusiones si no estás suscrito nosotros todas las semanas intentamos en lo posible compartir un video sobre cámaras de seguridad nosotros también nos instalamos vendemos y asesoramos lo relacionado y asesoramos y asesoramos